Bueno, agradecido por el periodismo de aquí de Caricuado. Yo soy el padre Pablo Urquea, el párroco de la Iglesia de la Resurrección del Señor de Ruiz Pineda. Hemos sido víctimas de un robo y un desastre que han hecho aquí en nuestro centro parroquial, en plena actividad de Semana Santa. Pero yo quiero mandarle a decir a los que hicieron esto que estamos orando por ellos, porque solamente el enemigo ha incitado a hacer esto. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro servicio regular con más eínco y con más fuerza. Si los servicios de la Iglesia no se suspenden, todo lo contrario, vamos a hacerlo más exitoso y más éxito por la gloria de Dios. Ya tengo muchas personas que están colaborando con la parroquia, el herrero, todos nos los desbarataron, pero Dios nos va a bendecir por esta agresión. Y quiero hacer una alerta a todo el país de que estas cosas están ocurriendo y necesitamos organizarnos para que la seguridad se haga desde la base de las comunidades, de las parroquias, para que esto no vuelva a ocurrir. Y repito, no rechazamos, no tenemos odio y rencor contra los que nos hicieron daño, como Jesucristo nos ha enseñado. Estamos pidiendo para que Dios les bendiga y ellos se retracten. Y que aquellas cosas que son lo menos importantes, los bienes materiales, que nosotros solamente usamos para servir a los demás, que puedan ser rescatados para que nuestro servicio se mantenga. Pero con ellos o sin ellos, vamos a seguir sirviendo a la comunidad. Y que Dios bendiga a los que nos han agredido. Desde la parroquia Caricuao, Griselda Costa, para El Pitazo.